¿Qué tal freaky amigos? Bienvenidos a una Frankie Aventura Más Bueno Frankie amigos esta es la segunda parte estamos en este bonito lienzo donde se nos cuenta que un hacendado escondió su dinero en este punto y que bueno pues antes de que lo mataran los revolucionarios pues se dedicó a enterrarlo poco a poco hasta que bueno pues terminaron con él Hemos encontrado muy buenos objetivos y como se hizo muy largo el video por eso lo partimos en dos y esta es la segunda parte mis amigos así que bueno pónganse cómodos espero que la disfruten acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like Bueno mis amigos continuamos con la búsqueda y aquí agarre otro tono miren Me lo marca bueno me lo marca malo me lo marca como ferroso me lo marca es como dos tonos a la vez amigos Vamos a ver que resulta ser Normalmente esos tonos es cuando o es un pedazo de aluminio con lata O sea de las latas de normales como el Jumex con un pedazo de aluminio o es un O es un algún objetivo con doble metal pero entre ellos un metal ferroso Así sonaría por ejemplo una moneda de apeso A ver parece que tuviéramos dos tonos amigos No Pues todavía no me agarra ninguno A ver Nada No sé si ya lo sacamos o está para este lado No sé si ya lo sacamos o está para este lado a ver dice que está aquí vean esto amigos vean esto esto es un tremendo clavo amigos de la época de las haciendas esto es un clavo forjado y que lástima que está a punto de quebrarse miren si yo intento enderezarlo de aquí terminaría quebrado a veces les hacían figuras amigos pero pues ya el óxido ya no va a dejar que se vea vean esto amigos vean esto la historia que se nos cuenta aquí dice que a la hacienda la tumbaron a pedazos buscando el tesoro entonces amigos no dudo y esto haya sido parte de alguna de las puertas de esta hacienda amigos porque esto es un clavo forjado a mano forjado a mano hecho a mano y bueno pues en su momento era un clavo bastante enorme ahorita ya perdió muchísimo de lo del grosor que tenía por culpa del óxido pero vean esto era un remache de puertas sin problemas excelente objetivo amigos excelente entonces muy probablemente aquí quedaría un pedazo de esa puerta que normalmente eran de madera y pues bueno la madera desapareció pero nos dejó este hermosísimo clavo hecho a mano amigos toda una reliquia lamentablemente si lo intento enderezar estoy seguro que se va a reventar se va a partir porque ya está muy delgado aquí miren pero estaría muy bueno enderezarlo para que lo vieran como era pero bueno más o menos imagínenselo ahí derechito miren y bueno pues esto relucía en la puerta esto era lo que quedaba hacia el lado donde tú tocabas a la puerta imagínense que bonitos adornos y a veces tenían dibujo les digo pero pues esta ya lamentablemente está muy oxidada y no creo que le veamos ningún dibujo pero bueno mis amigos un muy bonito objetivo si es continuamos bueno mis amigos continuamos con la búsqueda y bueno vean lo que les voy a enseñar para que siempre tengan los ojos bien abiertos cada que hagan una búsqueda mis amigos si se fijan todo está aquí pues normal no se ve nada raro pero si le pones atención a estas piedras vean van en línea recta continúan miren aquí ya casi no se ve pero aquí continúan ahí siguen siguen aquí aquí llegan a una esquina y continúan hacia allá miren que les quiere decir eso amigos que en algún punto en este lugar hubo una finca esos son cimientos aunque ya quedan muy pocos y todos dispersos se alcanza a notar la línea recta vean y luego da vuelta es decir aquí era una esquina aquí era la esquina de una casa o de un jacalito porque había jacales de piedra amigos vean si ven entonces amigos estos son los lugares buenos para buscar cosas porque pues en algún momento estuvieron habitadas miren apenas le iba a dar por el lienzo por el cimiento ochenta y siete bastante buen tono pero a todas maneras vamos a darle por aquí miren voy caminando por lo que yo creo que eran cimientos de algún jacalito de una casa miren pero como está en esquina miren aquí es la esquina muy probablemente eran más bien una casa los jacalitos normalmente eran miren otro tono aquí y bastante bueno vean entonces esto era una casa amigos porque los jacalitos eran redondos aquí es un día no se nota nada más miren en algún punto debe estar el otro lienzo pero aquí ya está muy desbaratado vean pero esto si está bien marcadito amigos bien marcadito miren aquí todavía hay piedras de hecho el huisache este está en lo que era el cimiento en las medias a ver vamos a sacar primero este tono y luego el primero que encontramos vamos a ver amigos el primer el segundo tono porque el primero está de allá atrás y bueno pues estaríamos excavando muy pegado a donde era la pared de este de esta antigua finca amigos así que siempre que anden en la búsqueda siempre tengan los ojos bien abiertos amigos porque a veces hay indicios que a simple vista si no pones atención los dejas pasar de hecho yo no lo noté hasta que me puse a ver bien miren ya sacamos el tono vamos a ver que sale vamos a ver que sale miren miren ahí está el tono amigos aquí está el tono y bueno pues nada mal miren nada mal una ojiva antiguo amigos una ojiva de los primeros revólveres que existieron esta es puro plomo mis amigos vean esto es puro plomo y bueno pues esta se cargaba a mano directamente en el cilindro del revólver no sin antes ponerle un puño de pólvora y luego este de hecho las mismas pistolas tienen una palanca para poderlas meter bien por eso tienen estas dos cinturitas amigos para que al momento de la explosión esto inflara un poco hiciera más presión sobre la bala y bueno así mismo hincharlo un poco para que el cañón saliera con presión y es por eso que no traían recubierta de cobre sino que era puro plomo para que no se dañara el cilindro y bueno pues vean el rayado que tenía esta arma amigos se alcanza a notar bastante bien muy muy buena ojiva amigos una ojiva bastante antigua así que bueno amigos pues ahí va la búsqueda está dando muchos objetivos históricos continuemos bueno mis amigos aquí es donde está lo que yo creo que es un lienzo allá es donde sacamos la bala miren allá y aquí es donde sacamos el primer tono antes de irnos allá miren un tono de 86 bastante bueno mis amigos así que bueno pues vamos a ver miren aquí está aquí está miren no ocupamos de buscarle mucho vean nada más excelente amigos parece ser una moneda lamentablemente una moneda muy 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 lisa miren ya no ya no la vamos a lograr encontrar ya quisieran que si miren hay como que le quise ver algo a ver nada más que el sol no me deja enfocarme bien yo no sé si ustedes si lo puedan ver en la cámara pero yo no puedo ver bien para explicar que es a ver aquí la sombra excelente amigos ficha de hacienda vean esto vean esto amigos esto es una ficha de hacienda y creo que ya habíamos encontrado una de estas al menos creo porque bueno son bien distintas casi todas pero creo que de estas si amigos normalmente este era el símbolo del fierro del ganado de la hacienda con el que se identificaban las fichas y bueno pues muy probablemente amigos vean nada más que bonito si esta si es una ficha de hacienda nomás no se que significa pero déjenles platico creo que si es la segunda que encontramos igual es muy difícil recordar porque como saben todos las fichas de hacienda tienen su propio logotipo pero como que yo quiero acordarme que habíamos encontrado una con este mismo sello con este resello vean porque no se enfoca bien me espera que no enfoque ahí miren y bueno si es de las mismas pues entonces muy probablemente amigos esta era la ficha de hacienda de esta de este lugar no esta era su moneda y recordemos que con esto esclavizaban amigos a nuestros paisanos hacían esto para que no utilizaran para ya ni siquiera pagarlas con monedas reales para que me entiendan vean eso muy bonito el resello parece ser como una jota y una ahí no algo así sería una buena limpiada para ver que es exactamente lo que nos están mostrando y lo de afuera parece como un escudo miren verdad pues bueno amigos una excelente y muy buena pieza histórica para todos aquellos que no conocían una moneda de hacienda una ficha de hacienda pues aquí tienen una excelente y muy buen objetivo mis amigos continuamos bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda y bueno pues muy buenos objetivos y bastantes el día de hoy amigos la verdad es que no me puedo quejar pero también llevamos muchas horas ya en la búsqueda vamos a continuar un rato más a ver si podemos encontrar algún otro objetivo objetivos históricos una muy buena moneda miren tono bajo y bastante chillón amigos vamos a ver que sale ese tono se ve se escucha bastante bastante bueno ojalá que de verdad sea y bueno pues aquí entre unas muñegas de vaca a ver por aquí vi que algo brillo amigos por aquí vi que algo miren miren no estaba mal yo vi que algo había brillado ahí chequen esto chequen esto amigos vamos a ver que es híjole es un buen objetivo amigos pero pues que no indica nada bueno pues no 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 simboliza nada que que a mí me agrade vean muy buen pedazo de joyería muy probablemente de buen material pero bueno pues lamentablemente pues lo que simboliza a mí no me gusta amigos más por ahorita con la violencia que tenemos en México provocada por pues por esto no vean eso amigos dije muy común entre estas personas que bueno pues para ellos simbolizan el poder y el dinero vean esto muy adornada lo que sea de cada quien pero bueno amigos me da gusto encontrarla porque pues fundida es un buen pedazote amigos muy muy bueno no me quejo pero pues lamentablemente uno ya ni sabe qué onda con esto si me entienden por qué porque miren hay mucho desaparecido en México en estos momentos y pues este tipo de joyas la usan ese tipo de gente entonces tú no sabes si esto perteneció a alguien que está por ahí enterrado si me entienden a qué me refiero por qué porque aunque sean de mucho valor amigos la gente que se dedica a esto prefiere tirarlas enterrarlas junto con los con las personas para que no queden evidencias se me explico y es por eso que cada que encuentro una de estas no me agrada tanto amigos no me agrada nada pero bueno para nosotros es un muy buen pedazo y bueno pues lo más probable es que termine fundido así que bueno amigos continuemos con esta bonita búsqueda bueno amigos eso fue todo por la búsqueda del día de hoy espero que la hayan disfrutado acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like ya saben que los quiero chau 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 Gracias por ver el video.